¡Vamos a venir más! ¡Estamos en la tierra de Rubiñope! ¡Y está! ¡La gran químite razonal! ¡Y está! ¡Rubiñope de Leyva! ¡Conmigo! ¡Con la mano para arriba, el bracito para arriba, el patito para arriba! ¡Y todo el palaje de Mazalel! ¡Rubiñope está poco de tu tierra! ¡Con los últimos de tu tierra! ¡Vuelve! ¡Veciario! ¡Ar! ¡Y estar! ¡Y una super! ¡Y a mañana! ¡Dale! ¡Y todo el palaje de Mazalel! ¡Con la mano para arriba, el bracito para arriba! ¡Y la barra de los! ¡Alza la mano si está bailando! ¡Alza la mano si está gozando! ¡Alza la mano si está bailando! ¡Pare de la chica! ¡Pare de la chica! ¡Pare de la chica! ¡Y todo el palaje de Mazalel! ¡Alza la mano! ¡Vamos a la cena! ¡Pástelo! 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 ¡Alza la mano! ¡Aw! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Ahora! Y un amigo, Rubén Gapé, por pudiestas, súper buena onda Déjame, por favor, si quieres dejarla, alevió la mente Y se lo dice Javier, por favor Déjame, por favor Si quieres mocharte, a la lluvia Píjalo, píjalo, píjalo Antes de rogarme, ahora ya no Porque ya me cansé, de cosa me cansé Vuelvo así, la bolita Antes de rogarme, ahora ya no Porque ya me cansé, de cosa me cansé Está, la lluvia Javier, no, no, no Ale, borrachera, Alexander Alfredo Domínguez Lo retomaré Chuparradio Eborrachate ¡Gracias! 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 Díselo 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 Ahora ya no, porque ya me casé de tu marido. Mi gran amigo, que no reí. Mucha carvacina, bonita. Antes de rogarlo, ahora ya no, porque ya me casé de tu marido. Arriba los maridos, arriba los cintos, todos. Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que ya no me busquen más, por favor, siga el camino que te he hecho. Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que ya no me busquen más, por favor, siga el camino que te he hecho. ¡Hola! ¡Familia Alba! ¡No vamos al caer! ¡Vamos al caer! ¡Familia Alba! ¡La familia Alba! ¡Súper rápido! ¡Bájate! ¡Sin ver relleno! ¡Yas! ¡Eh! 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 ¡Ahí vamos a pasar! ¡Qué está tu tierra! ¡Vamos a guardar, vamos a guardar! Estamos en Calvaco, ranchera y chica Y esta Mi gran amigo Ya tu conoces, tu músico Ahí esta tu músico Recipita, papi Rufes, rufes Rufes, rufes Rufes, rufes En el salario Ya Vamos Ruben